Universitario no logró vencer a Cienciano en el Cusco y se complica en la definición del torneo apertura. Ceja Morales celebró el empate de la U ante los cusqueños. Esto y más aquí en una presente edición futbolera aquí en Gol Viral. Empezamos. Última fecha de película. Universitario empató 0-0 con Cienciano en el Cusco. Universitario igualó sin goles con Cienciano y llegó a los 37 puntos, la misma cantidad que Sporting Cristal. Los cremas y celestes definirán al ganador del torneo apertura el sábado 25 de mayo. Universitario fue mejor que Cienciano en el Cusco. Es imposible reprocharle algo a este equipo que corrió hasta el último en el Inca Garcilaso de la Vega. Por un momento en el segundo tiempo parecía que los dirigidos de Fabián Bustos estaban en el llano. Andy Polo era un avión por la banda derecha. Porto Carrero hacía lo mismo por la izquierda. Así como Jairo Concha y Horacio Calcaterra manejaban los hilos de una volante que no sintió la baja de Rodrigo Ureña. Con el cuchillo entre los dientes y sabiendo lo que se jugaba, la U mereció los 3 puntos en la altura pero los resultados no se merecen, se ganan. Toca pensar en los chancas, meter la mayor cantidad de goles posibles pero aquí el análisis del encuentro en el ombligo del mundo. En el partido, el equipo cusqueño, con los más de 3.399 metros a su favor, salió dispuesto a dominar las acciones y tuvo la primera ocasión de gol. A los 11, Carlos Garcés realizó un remate rasante con la zurda tras un error de Matías Di Benedetto y apareció la figura de Sebastián Britos quien hizo una impresionante atajada. Minutos después, a los 14, la U reaccionó por medio de Andy Polo quien le pegó de volea pero el esférico se fue elevado en lo que fue la primera aproximación del conjunto crema. A los 25 llegó un duro golpe para la U. Martín Pérez Guedes sufrió una lesión y tuvo que salir del campo. El mediocampista argentino salió entre lágrimas y Bustos envió a Jairo Concha a la cancha. Luego, a los 32, Britos se volvió a lucir con un atajadón, esta vez a un disparo de Alexander Lecaros. Fue una tapada a mano cambiada. Cuando estaba por finalizar el primer tiempo, Aldair Rodríguez mandó un centro, Lecaros remató desviado y por poco termina en autogol de Aldo Corzo. Los cremas se salvaban, pitazo y al entretiempo. En el inicio de la segunda mitad, Concha probó desde larga distancia y el guardameta Ítalo Espinosa respondió bien. Fue el primer tiro al arco a favor de Universitario. Luego, segundo Portocarrero cayó en el área en un jaloneo con Guilmar Paredes y los cremas pidieron penal. Sin embargo, el árbitro Kevin Ortega le enseñó la amarilla por fingir. A los 60, los merengues hicieron cambios. Ingresaron Alex Valera y José Rivera por Edison Flores y Diego Dorregaray. Bustos se fue con todo en busca de un gol que le permita llevarse los tres puntos. A los 66, la U tuvo una ocasión increíble. Tras un tiro libre de Concha, Espinosa dejó un rebote en el área y Valera disparó y el portero volvió a despejar. Después, a los 70, Polo sacó un remate cruzado y el esférico se fue apenas desviado. Universitario comenzaba a hacer más en la cancha, pero no podía demostrarlo en el marcador. Entonces llegó otra chance muy clara. Tras pase de Valera, Concha disparó y la pelota chocó en el palo. Se escuchó el uff en las gradas. Así fue el partido, pero ahora toca pensar el sábado. Hay que golear. Universitario vs. Cienciano. Lo que se les viene. El próximo partido de Universitario será ante los Chancas, en el duelo válido por la fecha 17 del torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso se disputará el sábado 25 de mayo en el Estadio Monumental, desde las 3.00 de la tarde. En el caso de Universitario y Sporting Cristal, si uno gana y el otro no, listo. El que es campeón, gana que es campeón. Pero antes, ante resultados similares. Ante resultados similares pasa, en realidad, ante, si los dos empatan, Cristal es campeón. Si los dos pierden, y bueno, y Melgar no gana, Cristal es campeón. Si los dos ganan, y aquí es donde entra, donde entra un poco la confusión quizás. Si los dos ganan, habrá que ver quién termina haciendo más goles. Pero hoy Cristal parte con más dos de diferencia. Exacto. Más dos de diferencia. Entonces, la U tendría que ganar... Mínimo tres a cero. No. Por cuatro. Por cuatro. Porque si la U hace tres, Cristal, si gana, hizo uno. Ah, ok. Entiendes. Poniendo la mínima diferencia. Claro. Es complicado para la U, ¿eh? Mínimo hizo uno, si es que ganó. Entonces, la U tendría que ganar por cuatro. Ajá. Si es que Cristal gana, por la mínima, la U tendría que ganar por cuatro. Para superar a Cristal y así ser campeón. Y esa es, en pocas palabras, la matemática. Completamente complicado y una moneda completamente inversa a la situación que se vivía hace siete días atrás. Nada más, Camila, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Chinito? ¿Cómo estás? Ha sido un torneo de ellos dos, ¿no? Ha sido un torneo de ellos dos, por momentos universitarios arriba, por momentos... Está bien que lo definan los dos. Y la verdad que está muy bien que lo definan los dos, ¿no? Es muy merecido el título para cualquiera de los dos. La última fecha, el que juegue mejor y el que gane, el que meta más goles, será finalmente el campeón del título de apertura. Definitivamente. Señor Julio Vilches, ¿cómo le va? Dani, compañeros. Abrazo grande para todos. Pero también lo cierto es que hoy la U perdió la punta. O sea, si mañana hay un titular grande, elocuente, es la U perdió la punta. Lo celebra Cristal. ¿Pero por qué enfocado ahí? Sobre que la U perdió... Porque la U tenía la primera chance en sus manos de poder llegar tranquilo a la definición de la próxima semana, ¿verdad? Si hoy ganaba, obviamente Sidenciano te opone una resistencia, hizo un gran partido, se empató, fue parejo, por momentos más la U, por momentos más intensos Sidenciano. Pero la U tenía la primera opción de ganar sus dos partidos, o incluso ganar empatando y listo. La cosa era para ellos, pero ahora se le complica. Y la diferencia de goles no es tan fácil. Cristal es un equipo goleador. Cristal es un equipo que puede salir... Con la diferencia que Cristal va a jugar... De visita. De visita, un poco de altura. No va a estar en su casa, es verdad. Entonces, ahí también hay una diferencia. Claro, pero la pregunta que haríamos es la siguiente, ¿no? O sea, Cristal es favorito ante Comerciantes Unidos, más allá de que se juegue en Cajabamba, ¿sí o no? Para mí sí. Absolutamente favorito. O sea, Cristal está peleando el título. O sea, el favoritismo lo va a llevar en el viaje a Cajabamba. Ok. Y en Cajabamba, chino, en Cajabamba no tienes una tribuna que te meta. No, no, está bien. No tiene la gente comerciante como para poder meter por ese lado y futbolísticamente es más crítico. Quería preguntar lo siguiente, ¿la U está en capacidad de meterle cuatro a los chancas? Ya no digo de ganar, porque si tú me dices quién es favorito para ganar, definitivamente la U. Pero está en capacidad de hacerle cuatro goles a los chancas que vienen alza. No hay problema, sí. ¿Sí? ¿La U está en capacidad de hacerle cuatro goles a los chancas? Sí, está en capacidad. Pero los chancas están en mejor contexto, actualidad, que comerciantes. ¿A eso voy? Claro. Ha mejorado en estos cinco partidos, se mantiene invicto. Pablo Bozzi lo ha levantado al equipo, ha goleado de visita, también ha conseguido puntos importantes como el Trujillo. Así que, que le metas cuatro, sí, tranquilamente podría hacerlo, pero hay que ver qué partido proponen los chancas también. No sé qué tanto tranquilamente. Bueno, los puede hacer. Puede hacerlo, puede. No tranquilamente, pero los puede hacer. ¿La capacidad de hacerlo? Sí, está en capacidad, creo, la U de golear a los chancas. La cuestión es que, claro, tiene un rival al frente y Cristal tiene también una plaza difícil, ¿no? Ahora, una plaza donde ya fue y ganó también, Cristal. Sí. Porque fue contra UTC y ganó, ¿cierto? Ya conoce también la cancha y eso podría servirle a Moreira para plantear. Ah, que la termina no conectando el Tunche Rivera y sobre el final del partido se termina gestionando otra. Ah, que sí. Y trabaja a los costados, Valera. Claro, si es un delantero que se va a jugar solo, ¿no? Ah, eso voy. Sí. Ahora, acá Jairo... Esto debe ser gol. Sí, pero esto es mala suerte. Pero no, esto es mala suerte. No define mal, ¿no? Esto es mala suerte. Yo creo que normalmente debería acabar en gol, pero... Le pegó al arco y terminó en el palo. Claro, punto, se acabó. La pelota no salió de Villar, ni mucho menos. No le hizo mal Cabanillas, poco tiempo que estuvo. Otra más. Esta es el objetivo de Valera. Nuevamente Valera, el centro, y se la terminan sacando de buena forma cuando el Tunche Rivera arremetía por el segundo palo. Y buscar al mejor ubicado. Claro, es que en velocidad gana Valera. O sea, sabe hacer diagonales, sabe romper líneas, sabe ir a chocar y ganar divididas también. Entonces, en un partido en la ciudad del Cusco, es imprescindible. Y esta, la torre. Se la termina perdiendo la torre. Minutos dramáticos finales del partido. No entra bien la torre al partido. No. No es una buena temporada, tampoco. Yo lo he visto buenos partidos. Sí, pero arrancando de titular. Hoy, jugando más minutos. Hoy no entra bien. Sí, sí, de titular me gusta más. Claro. O sea, entrando se demora en meterse. No me parece que sea una mala temporada, tampoco. Y esta era la última. Otra más de la U. Esta es la última. Sí, esta es la de Valera, la otra de Valera. La última de Valera. Que hace bien el gesto técnico. Claro, totalmente. O sea, por eso te digo. Te genera mucho, ¿no? Te genera demasiado. Solo. Solo te genera demasiado. Además, ¿por qué fue suplente el día de hoy? No, bueno. Tenía la última polémica. Estaba... Acá está. Un poco sentido. Otra polémica más. Y esta es la recontra polémica del partido. Para mí es penal. Para mí no. Para Rodrigo no. Para mí no. Vamos al plano más... ¿Para Camila? Mira, es que sí hay un contacto, pero me parece que exagera Garcés. Sí o no. Después la discutimos. Pero más allá de la exageración. ¿Para eso no? ¿Existe el contacto o no existe el contacto? Bueno, pero no todo contacto es penal en el área. El contacto está ahí. El contacto hay, pero el contacto, claro. ¿Es intencional o no es intencional? Para mí es revelador que Kevin Ortega no la haya cobrado. Luego la haya visto en el bar y decida otra vez no cobrarla. O sea, ahí creo que sí hay que dársela. Oh, está bien. Porque la observa... Es completamente decisión de él. Ahora, para el bar sí fue penal. Sí, por algo te llama. Por algo te llama. También es como polémico. ¿Sabes qué? Viendolo otra vez, Chino. O sea, se la vamos a terminar dando a Kevin. Así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Comenta en la parte de abajo sobre las novedades futboleras y nos vemos con mucha más información en un siguiente contenido.